nunca tomes el estudio como un deber, tómalo como una oportunidad para penetrar en el hermoso y maravilloso mundo del saber, Albert Einstein. Hoy nos sonríe el tiempo, hay beneplácito en nuestra querida institución, pues un grupo de estudiantes valerosos han cruzado una de las metas, la adolescente sonrisa se ha transformado en una joven ilusión. Los setenta y ocho neobachilleres presentes en esta hermosa tarde, por ello, nos hemos reunido, hemos sido convocados a sonreír, a celebrar, a agasajar a la vida, pues ella se congracia con nosotros al regalarnos estos momentos de compartir juntos la cima del saber. Permitidme que rememore vuestros primeros momentos en nuestra emblemática y centenaria institución, cuando sus inocentes miradas buscaban ávidamente las respuestas a las lecciones de historia, con las combinaciones químicas, en el enigma de la matemática, en el explorar de las ciencias naturales, en la inquietud del arte y de la literatura. Hemos recorrido juntos este episodio, días de sol, días de tormenta, días en que los minutos parecen dormirse en la colorida pantalla del celular, y otros momentos en los que las horas danzan con juegos pirotécnicos de las ilusiones. Hemos sido testigos de su cambio de la pubertad a la adolescencia, de adquirir conocimientos, enfrentarse a la vida, sortear dificultades como verdaderos héroes y heroínas, acoger triunfos con la sencillez propia de los grandes espíritus, conformar un solo equipo con el único propósito de conseguir el título que los acredite y los faculte como ciudadanos de la patria. Queridos bachilleres, hoy es el inicio de una nueva senda, el inicio de una nueva etapa, la universidad os espera. Ustedes llevan en sus manos el sueño de toda nuestra planta docente, ustedes son los artífices de la ratificación del posicionamiento de nuestro querido patrón Bolívar en el ámbito profesional, local y nacional. Ustedes son el argumento que da razón a nuestra misión. Jóvenes, ustedes han superado sus propias barreras y hoy brilla en vuestras pupilas la estrella de la esperanza, aquella que motiva a las personas a ser hombres y mujeres de bien. Por ustedes el trabajo vale la pena en la institución, la presión se hace llevadera, la fatiga se vuelve un impulso donde el imperativo es continuar, el contratiempo es la inyección de ánimo que hace falta. Queridos jóvenes, sean culpables de nuevos paradigmas, sean la entonación de la nueva era, sean el suplemento que hace falta a esta generación. Pero no olviden nunca a nuestro querido patrón Bolívar, no olviden nunca a esta, que esta es vuestra casa. Estas puertas jamás se cerrarán para ustedes, pues aquí encontrarán a vuestros amigos, a vuestra familia académica, aquí revivirán los más hermosos momentos de su vida. Estimados docentes, este es el galardón de vuestra entrega profesional, de vuestra infinita paciencia en que hemos trabajado. Queridos padres de familia, este es el corolario a vuestra confianza en nuestra querida institución. Apreciados estudiantes, esta es la retribución a su sacrificio escolar. Abril Pérez, Jeffrey Mateus, Alarcón Mayorga Juan Andrés, Ballesteros Novoa Emilia Gabriela, Baño Coca Solán Giselle, Barrio Nuevo Herrera Carlos Alexander, Bonilla Freire Lenin Santiago, Brito Mena Carlos Alexander, Caicedo Espín Alexis Darwin. Gracias. 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 En nombre de la República del Ecuador y por la autoridad que me concede, os declaro bachilleres en ciencias. Gracias. 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 Mayorga Torres Carlos Humberto, Masaquiza Filamunga Paul Adrián, Medina Camirano Alec Roberto, Montesioca Escobar Alex Sebastián, Núñez Aldaz Brian Javier, Núñez Chadan Romer Sebastián, Núñez Núñez Máñez Máñez, la primera y laれたta Ortiz Quesada Rodrigo Gabriel. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ago. La Comisión. La culminación. La culminación como bachilleres de la República entre sueños y esperanzas. A conquistar los nuevos espacios de la ciencia y el humanismo. Estoy aquí representando a mis compañeros en su palabra en sus expresiones de gratitud a las autoridades docentes y padres de familia de este emblemático Bolívar Para nosotros no es fácil despedirnos, dejar primero a la vieja casona quien fue la que nos acogió en los primeros años Posteriormente nuestra zona repotenciada con sus jardines, sus patios y sus aulas donde dejamos ahí nuestras inquietudes juveniles, nuestras alegrías, nuestras tristezas y preocupaciones Pero ha llegado la hora de partir con la satisfacción de habernos graduado en este patrón, en este patriarca llamado Bolívar Pensamiento y corazón de la juventud ambateña por 158 años Gracias Bolívar, gracias padres, maestros y compañeros del Bolívar Por ser pregoneros de virtudes, de adversidades y alegrías No podríamos hallar jamás tan honroso título como el de hoy Para decirles que ha sido la culminación de la segunda etapa de nuestra existencia Galardonados con gratificantes realidades y cubiertos por siempre del rojo y negro Del bolo un día y del bolo toda la vida Señores y señoras Sexto, reconocimiento al mejor bachiller del año lectivo 2018-2019 Y a los estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciones en las pruebas CER BACHILLER Interviene la magíster Lely Cusmedera, vicerectora del plantel Nadie triunfa sin esfuerzo Aquellos que triunfan deben su éxito a la perseverancia Ramana Marchi Doctora Fernanda Guerrero, rectora de la Unidad Educativa Bolívar Distinguidas autoridades que conforman la mesa directiva Invitados especiales que nos honran con su presencia Compañeros y compañeras docentes Señoras y señores padres de familia Señoritas y jóvenes estudiantes Público presente El fin de la educación es formar individuos excelentes Feriamente ligados a los valores humanos, conocedores de la ciencia y la tecnología Enmarcados al desarrollo social, elementos básicos que utilizarán para interactuar en el mundo globalizado Como estudiantes, os deben prepararse No solo para ser los mejores Sino también para ser grandes seres humanos Con mente y actitud Siempre al servicio de la comunidad Ello implica enfrentar todo reto con optimismo, constancia, dedicación e innovación Estableciendo como principio de vida La búsqueda incansable de un desarrollo armónico en todas las dimensiones del individuo Lograr ser merecedores del reconocimiento que reciben en esta ceremonia de graduación No ha sido fácil para ninguno de ustedes Son muchas las horas que han debido dedicar al estudio Ser excelente ha requerido un gran compromiso No solo con nuestra institución Sino con sus familiares Y sobre todo con vosotros mismos Melisa Eres para la eternidad Parte de la historia de esta emblemática institución educativa Plasmante tu nombre con letras de oro Pues enseñaste con tu ejemplo que los laureles y coronas Son sagrados galardones que se los obtiene con sacrificio y tenaz responsabilidad Para la unidad educativa Bolívar Ha sido un honor contar con tu presencia Brindaste la oportunidad de ser testigos de tu esmero y prestancia humana Por los pasillos huyangueros, aulas y patios Tu recuerdo rondará siempre Sabemos que la vida te depara muchos éxitos Nunca cambies Sé consciente mujer y épico ser humano Vivimos en un mundo convulsionado en el que constantemente observamos con tristeza La pérdida de los valores en nuestros niños y jóvenes Pero nos regocijamos cuando sobreviven a la catástrofe Un equipo de jóvenes como ustedes duele de una férrea voluntad para hacer la diferencia Altivos, responsables, honestos Por favor, caminen por la vida constantemente dejando huellas De ese modo, siempre serán parte de la solución Jamás el problema Que la fortaleza que poseen les permita distinguirse entre miles Lleven en sus corazones llenos de orgullo a esta noble institución Que presenció su metamorfosis De niños a hombres y mujeres Conscientes de su importante rol en la sociedad Porque ustedes son parte del hoy y el mañana de sus familias Y esta noble patria, el Ecuador Son sencillamente el recurso más valioso de esta nación La comunidad educativa bolivariana les augura éxitos Señoras y señores La unidad educativa bolivar confiere el presente diploma de reconocimiento Al estudiante Jocelyn Melissa Pérez Villacrés Por haber sido designada la mejor bachiller en el año lectivo 2018-2019 Demostrando su capacidad, dedicación y esfuerzo en su trayectoria estudiantil Augurando que continúe por el camino del bien y del triunfo Doctora Fernanda Guerrero, rectora Ingeniero Alex Bedoya, secretaria ¡Gracias! 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 Cumplimos los benditos raciales de América Juventud de las ángeles indígenas Añadió la genial sanguíneica Desde abajo latina Cumplimos los benditos raciales de América Pues salió el que te da el futuro Que el futuro es un marido de la zona Nos espera a través de los siglos La gran gloria del río Amazonas Nos aguarda mañana la patria Este invierno nos deja la fiesta Es la margen del rey de los ríos Es la margen de nuestra nuestra Mucha clave, no lees a los niños Es la verdad, no hay disciplina Nos posan en los rumbo históricos De la América, de la América Aprendamos luchar contra la ciencia Que las armas humanas se expanden Para ser una patria más linda Para ser una patria más grande ¡Vamos! 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 ¡Vamos!